Está llegando en este momento también el fiscal Walter Castro, si les parece, Mench y compañeros, podemos hacerle una nota referente a este terrible caso que había sucedido aquí en Atalio. ¿Cómo no? Sí, esta noticia. Bueno, primeramente teníamos la sospecha de que esta persona podría haber tenido una participación en el hecho. Es por eso que en el día de ayer estuvimos haciendo varias diligencias, de hecho también allanamiento de los efectos de corroborar esa información que surgió de primera mano de parte de la policía. Corroborado todas estas informaciones, descartamos la participación de él en que haya tenido algún tipo de participación con esta estructura del grupo criminal. Él está en libertad, evidentemente está en el sanatorio todavía por la complejidad de su lesión y prácticamente él estuvo acá de pasada y recibió ese disparo de arma. ¿Por qué él quedó como sospechoso? ¿Se encontró alguna factura legal ciertamente en los vehículos hallados en un yerbal o se descarta también eso? No, primeramente el motivo por el cual lo que hacemos es un resguardo policial en el lugar donde él estaba hospitalizado. Entonces al momento que encontramos combustible en el vehículo en el cual él se estaba trasladando, entonces lo primero que hicimos es custodiarle a él a los efectos de ir viendo también otros puntos de investigación. ¿Tiene en este caso estimaciones a qué grupo criminal pertenecería? Hablaban de un tal Carlos Cabrero también que en el pasado se había dedicado a algo similar. Bueno, viendo la dinámica de lo que ocurrió acá es prácticamente una cuestión casi calcada al hecho que ocurrió en Cresburgo, colonia de Cresburgo, distrito de Carlos Antonio López, donde el banco regional fue asaltado también, ¿verdad? Entonces vemos que esparramaron los clavos Miguelitos, la detonación, la forma en la que huyeron, los vehículos que abandonaron, los disparos que realizan, rodear la comisaría. Entonces prácticamente sería el mismo grupo. En aquel entonces ya había una identidad de ciertas personas que se observaban en el circuito cerrado y que pudo ser identificado por la gente de crimen organizado. Bueno, a raíz de eso también se encontraron los casquillos en el lugar de los disparos que se hicieron. Se cotejaron eso con el sistema AFI y se pudo detectar que esa arma ya estaba involucrada en otros hechos punibles en la zona de Alto Paraná, Caguazú. Y siguiendo esa línea es lo que vamos a ver si esos casquillos que recolectamos acá en el lugar del hecho, si guarda relación también. Pero es la trazabilidad de la violencia, la mala... Exactamente. Pero sería la banda de Carlos Cabrera... No, 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 me quiero adelantar a dar nombres porque no recuerdo aquellos nombres que pudimos identificar porque después la causa fue reasignada a la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía, ¿verdad? Que ellos tendrían más datos sobre aquel entonces. ¿No se descarta? No, no podemos descartar ninguna, así como este, diríamos, pobre e inocente, este ciudadano que también acusó un disparo. También en su momento teníamos que seguir una línea investigativa a los efectos de descartar. ¿Cuál es la investigación hasta este momento, de este punto, de este caso en sí? Bueno, todo lo que tenemos es lo que encontramos en el lugar, que levantamos y documentamos, y los automóviles que encontramos. Y estamos en el proceso de tratar de identificar quiénes son estas personas que cometieron el hecho. ¿Es difícil el caso, fiscal? ¿Es complicado el caso o se puede decir que se puede resolver? Evidentemente que es complejo, ¿verdad? Todas estas personas actuaron con cara cubierta, ¿verdad? Ya hemos observado en los videos que circulan, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones que hay que ir desarrollando los efectos de poder determinar eso. Cuesta más nomás desde este lugar del país, ¿verdad? En esta zona en la que nos encontramos, y también por la... ¿Sería por la zona de Iberia? ¿Por el fase de escape, el río Paraná? No, hablo de la zona desde mi punto, hablo de mi institución, hablo de mi condición como agente fiscal, nomás que es más complicado por los recursos que yo tengo, que son más limitados a comparación de otros lugares en donde podría desarrollarse con mayor... ¿La zona que están eligiendo es muy estratégica para un rápido escape aparentemente fiscal? Totalmente. A lo que vos preguntabas, sí, anoche, hasta las 10 de la noche, estuvimos haciendo allanamientos y seguimos trabajando, y desde hoy de la mañana atendiendo las llamadas de las 5 de la mañana, entonces estábamos todavía, ahora estamos acá también... Para contestar la pregunta del caballero, las rutas de escape, ustedes o algunos de ustedes conocen de que acá hay diferentes caminos de acceso para llegar a esta localidad, y también el río que está muy cercano del río Paraná. O sea, lugares por donde pudo haber escapado esta persona hay muchísimos. Fiscal, ¿qué se tiene en cuanto a los vehículos aliados? ¿Fueron denunciados como robados en nuestro país o en Brasil? ¿Qué se tiene en cuanto a eso? Son vehículos de importación nacional y otro, creo que era uno de esos vehículos de procedencia china, y creo entendido que fueron hurtados. Ya eso estoy trabajando con la gente de comisaría porque me estaban reportando. El allanamiento de anoche, fiscal, disculpame, el allanamiento de anoche, ¿qué nos llevó a esta empresa agroganadera? Lo que pasa es que esta es la empresa del muchacho que estaba herido, ¿verdad? Entonces, el lugar donde está es una zona cercana, si vamos a hacer un paralelismo acá en línea recta del lugar en donde se abandonaron el vehículo, hasta esa finca no queda mucho, son unos 5 kilómetros, 7 aproximadamente. Entonces había que ir a revisar ese lugar y ver qué nos encontramos, porque él decía que tenía su finca ahí, pero nosotros no sabíamos si es cierto o no, había que verificarlo. Fiscal, había información de inteligencia que supuestamente iban a atacar un carro fuerte, un carro fuerte que era el objetivo. ¿Falló la inteligencia desde el punto de vista de la fiscalía? ¿Algunos elementos que nos lleven a investigar a la comisaría? ¿Una cuestión de recaudos o se reforzó la seguridad? En ese punto hay que destacar que siempre hay amenazas de estos tipos de hechos. A veces estas amenazas no se pueden concretar, ¿por qué? Porque se hace un trabajo previo, ¿verdad? Entonces eso desanima seguramente a estos delincuentes y entonces no realizan el hecho. Pero eso nada osta que busquen el momento exacto para realizar el hecho, ¿verdad? Entonces estos tipos de amenazas van a seguir existiendo, ¿verdad? Primero el cajero automático aquí a 20 kilómetros ya te trae ahora esto en menos de un mes. ¿El cajero pudo haber sido una prueba, su estado? No podemos descartar de que eso podrían ser dos grupos que son integrados, o sea, que tal vez estén en contacto también, ¿verdad? O sea, el mismo grupo también, ¿verdad? No podemos descartar también esa situación. ¿Se puede reconfirmar, fiscal, si los billetes de la bóveda estaban con el sistema de entintado o no? En la bóveda no tienen ese sistema porque es como una caja abierta en donde tiene una puerta en donde al concluir el día, el trabajo diario, hacen un arqueo e introducen todas las cosas de valor. Es decir, pagaré el dinero en efectivo y después lo cierran, ¿verdad? Los cassettes que conocemos que son los cajeros automáticos, sí tienen un entintado, pero tienen otro sistema de carga que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces... Un día antes se manejaba la información de que se iba a recargar un monto específico para la distribución en otras sucursales, ¿eso es así, fiscal? La recarga de los cajeros lo hace en una empresa privada, no recuerdo el nombre, pero hace... bueno, sí, eso. Y estos cajeros que están en las sucursales lo hace la casa... la sucursal recarga los cajeros. El gerente nos había mencionado en esa noche de que esos cajeros habían sido... El fiscal que está investigando este atraco a la sucursal del Banco Nacional de Fomento, vamos a volver con nuestro corresponsal Cristian Jiménez.